Así después se llevan esta partecita que es toda la de los gestos hoy, ¿no? Sí. Buenísimo. Vicky, después en los próximos días te voy a hacer semando porque estamos con Verónica Planela, no sé si la conocés, a Vero, que es de Chile, vive en Canadá. Ah, sí, sí, sí. Estuvimos en un curso hace poco. Estamos trabajando en contenidos para hockey. Y me parece que tus presentaciones servirían muchísimo para tener un punto de partida, para después ir adaptando. Bueno, cómo no. Cuando terminemos las actividades del año vamos a empezar con eso. Está, haría un placer. Tomando un impulso muy importante, no sé si leyeron que nos aceptaron como juego demo en Berlín. Sí, sí. Estamos muy entusiasmados porque yo vengo dándole impulso a esto desde los Juegos Olímpicos de la Juventud que presentamos a las Leonas. Así que estamos intentando que en todos los países empiece a haber un poco de acción de para hockey, de hockey inclusivo, que sea una cosa mixta. Así que nos pareció que teníamos que empezar a trabajar en los contenidos. Por supuesto, Ernesto, que sos muy bienvenido a colaborar también con esto. Sí, yo le acerqué bastante material a Verónica para el curso que dio. Le di como como 5 o 6 PDF que tenía de Irlanda, de varios lugares. Genial. Sí, ella está con todo ya para organizar ahí en Victoria un grupo importante. Bueno, y espero que después podamos incluir algún módulo en todos nuestros cursos para capacitar a todos. Así que, bueno, ya tenemos 19 personas, así que no los voy a presentar otra vez, obviamente, porque ya están presentados de ayer. Suponemos que es la misma gente. Muchos los vi ayer, faltan algunos, pero ya van a ir entrando. Así que los dejo a ustedes, chicos, para no robarles tiempo. Bueno, perfecto. Gracias, Laura. Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer la presentación acá. Bueno, ahí del día 2. Y un poco la idea con con Virginia es un poco de feedback, a ver qué es lo que vieron ayer, no es cierto, hasta ahora. qué usarían de lo que vieron, cómo lo implementarían. Nos gustaría escuchar la opinión de algunos de ustedes, sobre todo los que no hablaron, porque eso nos da... Queremos escuchar a todos, en realidad. Nosotros queremos escuchar a todos. Lo único que queremos es escuchar a todos. No estamos diciendo qué queremos escuchar ni nada. Queremos escuchar a los que se animen a hablar. A ver, ¿quién puede empezar? Buen día, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy Victoria de aquí de Honduras, ¿verdad? Mucho gusto en conocerlos. Pues la temática de ayer me encantó. Es algo que nos viene a incrementar como docentes, como entrenadores aquí en nuestro país. Algo que me gustó es que nosotros somos los primeros que debemos de ir rompiendo tantos cabús que tenemos con lo tradicional. Debemos de irnos ya a lo creativo, a lo moderno, ser un amigo, ser un compañero para estos futuros deportistas. Mencionaban ayer e igual lo decían ustedes de que debemos de escucharlos, ¿verdad? Y junto con ellos ir saliendo adelante con el deporte. juntos con ellos nosotros debemos de buscar la forma de ir avanzando y poder el objetivo pues es ir ganando siempre, ¿verdad? No quedarnos con lo que sabemos, ir buscando siempre más, más, más para así nosotros poder ir saliendo adelante. ¿Verdad? Eso es lo que yo pude captar, lo que nos dieron ustedes ayer y siempre llevando a la par lo que son algunos valores, valores que se van perdiendo, valores de grupo, trabajo grupal, el apoyo, miramos en alguno de los juegos que ustedes mencionaban, de que siempre tenemos que acompañarnos, desde que comenzamos nosotros a enseñarle al pequeño a que vayan guardando el material en grupo, ¿verdad? Ir guardando el material, valorar lo que tenemos, valorar lo que tenemos, que puede ser el material, puede ser el compañerismo, los compañeros, e ir buscando siempre. Eso es lo que yo puedo captar de lo que nos fueron enseñando el día de ayer. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria. ¿Alguien más que quiera compartir algo? No es un examen, queremos escucharlos a ustedes y ver, bueno, qué les pareció. El silencio. Bueno. Buenos días a todos. Buenos días, Virginia. Buenos días, estimado. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Ernesto, solo para hacer una invitación a todos los participantes para que participen, que no se queden con las dudas, que no se queden con las consultas. Lo que tú estabas poniendo, no hay preguntas malas ni preguntas buenas. a veces me toca participar porque a veces no me gustan que las conferencias solamente sean de un lado y que de aquí para allá no haya ninguna interacción. Las conferencias son de mucha interacción. Entonces, la mayoría de los que están participando son profesores licenciados en educación física y estudiantes de educación física y también de otras universidades que son muy importantes. Lo que yo estoy haciendo en este momento es invitando a todos para que participen que no se queden con las dudas. Esa es más que todo mi inquietud. Y la otra solo es una consulta nomás. ayer hablaron de la parte lúdica, de la parte que desarrolla la actividad motriz en el niño que es jugando y es una parte muy importante que yo quisiera siempre que profundizaran porque a veces algunas personas cometen el error de ir directamente a trabajar específicamente con la fundamentación técnica en su totalidad. Yo creo que la parte lúdica en un proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de lo que es la pedagogía es muy importante porque ahora en el deporte la parte pedagógica no se debe de dejar a un lado. Cuando estamos hablando de la parte pedagógica estamos hablando de la implementación de métodos y la planificación que eso es muy importante porque eso nos da a nosotros la oportunidad de saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para mí enfocar este aspecto que es muy importante en la parte lúdica. Gracias, amigos. Bueno, gracias, Norín. Bueno, está muy bien reforzar el mensaje. Sé que no es fácil hablar en público porque bueno, uno siempre tiene la sensación de que está expuesto a la mirada de los demás pero acá el ambiente que nosotros queremos crear es la participación y aparte nos van a hacer creer a nosotros que somos muy claros y nosotros sabemos que no somos entonces si no hay preguntas pareciera que está todo muy claro y que nosotros lo hemos explicado perfecto y no es así entonces las preguntas como dijimos ayer también nos nos sirven a nosotros y nos guían bueno muy bien el módulo 5 que sería los gestos técnicos es el que va a venir ahora pero antes vamos a terminar que faltaba una pequeña partecita de ayer así que antes de pasar a ese terminamos la parte de ayer bueno dale nomás Virginia arranco yo entonces sí déjame compartir pantalla dame un segundito para porque buenos días buenos días dame un segundito que estoy por compartir acá lo quería dejar ya ahí donde ahora sí bueno habíamos yo había explicado ayer algunos de los juegos verdad que eran por ejemplo el castillito el gallinero y ahora quería contarles por arribita otros juegos que también son buenos para practicar los juegos de conducción verdad y como les decía ayer siempre está bueno tomarlos como un punto de partida pero no como que es lo único que está bien sino estos son unos juegos que los podemos adaptar a como mejor nos sirva a nosotros a la cantidad de niños que tenemos al espacio entonces bueno todo es adaptable estos son solo disparadores para que después ustedes puedan crear sus propios juegos usar estos o adaptar estos este para que les sirva a ustedes entonces yo ya les había contado el gallinero y el castillito ahora por ejemplo el juego de los números que creo que se los dije ayer hay dos equipos cada uno tiene un arco este primero empezamos con dos bochas entonces no va a haber oposición sino va a ser solo conducción hasta tirar al arco que ahí era lo que decíamos que hay que ir adaptando y viendo cómo mejor nos vaya a servir para que lo puedan aplicar les decía que a veces me pasaba que de repente llegaban a mitad de cancha tiraban la bocha y no había nada de conducción entonces bueno ahí estando en el momento ustedes van viendo qué es lo que está funcionando qué es lo que no y por qué no ir cambiándolo para que sirva porque está bueno de que sea divertido para los chicos que era lo que decíamos que no podemos perder la parte de diversión sobre todo en los comienzos pero también que sea este un juego educativo y que no que nos sirva ¿verdad? entonces este bueno tener esa apertura de ir cambiando los juegos para que vayan sirviéndonos a cumplir nuestro objetivo y que a su vez sea divertido después este el juego del cono que yo lo juego que es como el juego de la silla ponemos conos desperdigados por toda la cancha cada uno va a tener su cono cuando suena el silbato empiezan a conducir por todos lados cuando suena el silbato tienen que ir a tocar una de las líneas de afuera primero porque si no todos se quedan al lado de su cono una de las líneas de afuera del perímetro de la cancha y volver a un cono vacío la variación que yo le he hecho no es como el juego de la silla que vamos sacando todos y queda una porque si no el niño que salió primero juega una vez y después se quedó afuera todo el rato entonces no estamos teniendo muchas instancias de practicar y de conducción ¿verdad? entonces lo que yo hago es yo saco tres o cuatro conos dependiendo de la cantidad de niños y el niño que se queda sin cono en ese momento vuelve a jugar lo único que se lleva un punto en contra entonces lo que vamos haciendo es bueno el que no tiene ningún punto gana digamos el que tiene la mayor cantidad de puntos va a ser el que pierda realmente no le pongo mucha importancia a los puntos que van ganando ¿verdad? sino que lo hacemos varias veces y es una oportunidad que todos pueden seguir jugando todos pueden seguir practicando y no hay uno que se queda afuera y está todo el rato del juego esperando ¿sí? entonces eso me ha servido a mí el de sacar solo tres conos tres o cuatro conos al principio y después dejarlos e ir comenzando todas las veces de nuevo ir sumando puntos nada más después bueno el típico el tradicional postas en el campo con los conos ¿verdad? de ida y vuelta con equipos que increíblemente esto siempre le gusta a los chicos a mí no me gusta hacerlo muy seguido pero sí mecharlo ¿verdad? que son carrera en conducción y este y por alguna razón es siempre bastante bastante popular entre los juegos así que bueno está bueno mantenerlo y utilizarlo después obviamente que podemos hacer en ese juego ponerle conitos en el medio que ellos tengan que ir sorteando ¿verdad? distintas variaciones pero bueno esos son los juegos de postas en campo después también el juego del cono cuando tenemos conos desperdigados otro juego que hacemos es en postas es llevar las bochas hasta el cono que tengo vacío dejarla y volver corriendo y este ahí vamos llevando todas las bochas hasta ocupar todos los conos ¿verdad? y dos equipos a ver si me si me explico hay dos equipos que cada uno de los jugadores del equipo tiene una bocha entonces están todos los conos desperdigados va a haber un cono por cada uno de los jugadores que tenemos los que tienen la bocha los jugadores van llevan en conducción tienen que levantar la cabeza buscar qué cono está libre y no tiene bocha dejar la bocha al lado del cono y volver corriendo ¿sí? esa es la primera parte el equipo que lo hace primero digamos es el que gana o se lleva al punto después al segundo juego lo que hacemos es al revés vamos corriendo a buscar la bocha que está en cualquiera de los conos ¿sí? y la traigo en conducción y mi compañero va a buscar las bochas que están al lado de los conos ¿se entiende ¿se entiende este juego? bien espero que sí si alguien tiene alguna duda interrúmpanme por favor la idea es que quede claro y como les digo es un disparador lo podemos cambiar variar según como les venga mejor a ustedes después por último bueno el castillito ya lo expliqué y el laberinto en realidad es un punto de partida uno empieza en un cono otro empieza en otro cono y ponemos como arquitos entre medio por ejemplo tres arquitos entre un punto y otro y los dos jugadores salen con la bocha tienen que pasar por adentro de los arquitos cruzarse y llegar al cono de enfrente esto también es para podemos usar en línea recta o lo podemos ir haciendo como en un zig zag digamos ¿verdad? como un laberinto que es lo que como se llama este juego y la idea es bueno es que vayan a conducción utilizando cambios de dirección de repente no muy pronunciado yo generalmente cuando lo hago lo hago en unos 10 metros por ejemplo y pongo tres arquitos entre medio de los cuales hay uno enfrente a cada uno de los conos que no están alineados generalmente están como en diagonal y le pongo otro arquito en el medio entonces va a ser como una S más o menos y salen a la misma vez en un momento se van a cruzar y bueno esa es la idea de que levanten la cabeza también y tienen que tener en cuenta más de una variable ¿verdad? conducir la bocha levantar la cabeza y tratar de hacerlo en velocidad y este pasando por entre medio de los arquitos bueno estos son algunos juegos nada más aplicativos de conducción obviamente hay muchos ¿verdad? hay miles y recién me doy cuenta de que no lo había agrandado la pantalla este bueno y ahora pasamos al siguiente ya estaba bueno y después otra de las cosas de que a mí me gusta mucho es trabajar en estaciones ¿cómo es esto de trabajar en estaciones? seguramente acá hay muchos profesores como decían de educación física y ya lo tienen bastante claro pero por las dudas lo repaso son estaciones donde utilizamos distintos juegos a la vez y los chicos van rotando por ejemplo un equipo tiene un grupito va al tenis hockey que ahora se los voy a explicar cómo es el otro grupo va al laberinto y el otro va al gol rápido lo importante es que cuando acá en esto tenemos en el tenis hockey vamos a estar practicando la técnica del push en el laberinto la conducción y en el gol rápido es un poquito de los dos es conducción y tirar al arco en movimiento de manera rápido digamos sobre todo esto es más tirar al arco en conducción y poder sacar un push un tiro al arco en movimiento ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? es un grupo empieza en uno otro en otro y después rotan entre sí generalmente te lleva un poquito de tiempo ir explicándolo explicar todas las estaciones y después de eso van a ir rotando el tema es que lleva un poquito de tiempo pero después los chicos están súper compenetrados y concentrados en la tarea lo hacen muy bien después rotan o sea que a veces vale la pena eso que a veces demoramos un poquito ¿verdad? pero realmente a mí me resulta muy provechoso generalmente trabajan muy bien y lo que tenemos que tener en cuenta es que de estas estaciones tenemos que tratar de asegurarnos de que hay algunas que las chicas las puedan hacer solas o solos ¿verdad? que yo no tenga que no tenga que estar el profesor porque al hacer tres estaciones por ejemplo nosotros podemos estar monitoreando una pero las otras tienen que estar jugando solos en el mismo momento entonces por ejemplo en el de tenis hockey en estas tres ejemplos que yo doy los chicos ya saben jugarlo y tenemos que ponerle juegos que ellos ya sepan jugar ya lo saben jugar ya lo pueden hacer solo y no necesitan de que yo esté ahí yo o el profesor esté ahí todo el tiempo ¿sí? entonces nosotros vamos rotando con ellos a veces pero tenemos que tratar de pasar por todas las estaciones pero asegurarnos de que ellos puedan seguir solos sin la asistencia del docente para poder hacer eso les repito tienen que ser juegos que ellos ya conozcan no podemos implementarle un juego nuevo o si tenemos en alguna de esas estaciones algo que requiere nuestra participación por ejemplo cuando hacemos algún desafío de uno contra uno bueno uno que sea así donde nosotros nos aseguramos de estar siempre ahí y en los otros que ellos ya sepan siempre van a tener alguna consulta de que qué pasó que fue gol que no fue gol que este y bueno en esas cosas de repente los podemos ayudar le decimos si no es tan seguro si hay duda va de vuelta el punto y bueno y con eso arrancan de vuelta este y esto el tiempo que tengan que no sea más de 8 minutos por estación ya es demasiado me parece entre 5 y 8 minutos va a estar va a estar bien podemos hacer pausas según el clima el calor verdad a mí me gusta a mí me gusta hacer pausas que vayan a tomar agua hidratarse y vuelvan que no se les haga tedioso porque a veces se hace mucho calor y estamos mucho rato en un ejercicio o algo no queremos jugar más estoy cansada estoy entonces cortamos le decimos un minuto para tomar agua vamos y cuando ya vemos que están 30 segundos y les vamos contando el tiempo para que vuelvan o sea que sea irse hidratarse y volver que no sea un momento donde se va una a tomar agua el otro se fue se sentó se pusieron a charlar que me olvidé no o sea que sea bien claro el mensaje de que estamos cortando a hidratarnos y volver este y eso lo tenemos en claro funciona muy bien y este y está bueno darles esa pausa para que descansen para que se hidraten verdad y vuelvan después con una excelente actitud nuevamente a la próxima estación ahí les puse el ejemplo ahora el ejemplo del tenis hockey a ver creo que está en la otra en esto acá esto son es un juego de pases acá no sé si lo llegan a ver bien hay dos conitos los ven con una jugadora y acá otros dos conitos enfrentados hay un montón de canchitas una al lado de la otra y lo que hacemos es de arco a arco cada una está en su cancha en su arco por eso le decimos tenis verdad pero es un partidito de arco a arco donde solamente le podemos tirar de push por ejemplo después lo podemos hacer con este barrida manos juntas manos separadas podemos ir variando las técnicas pero es un ejemplo de juego de pase verdad entonces tenemos que tratar de meterle gol a la de enfrente y lo que podemos ir haciendo cuando recién estamos aprendiendo este juego y no es dentro de la parte de las estaciones yo lo que hago es las voy rotando a las chicas entonces de repente todas se van un paso a la derecha juegan dos o tres minutitos paramos cambiamos rotan todas a la derecha y ahí en ese mismo juego están jugando varios partiditos una vez contra una otra vez contra otra y estamos todas activas y empiezan a contar de vuelta que a ellos les encanta ir viendo cuánto van de resultado en esta fue la que fue gol o no fue gol porque pasó por arriba del cono cuando usamos los conos chiquitos entonces bueno ahí no pero le pegó no fue de push en esas cosas decimos bueno va de vuelta si no sabemos y las chicas la verdad que se enganchan muchísimo en esto y después hay otros juegos como el monito que es el viejo y querido monito dos contra uno lo podemos hacer a mi gusto es mejor hacerlo en un espacio delimitado porque si no empiezan a irse para todos lados se separa mucho y medio que perdemos un poco la posibilidad del medio de recuperar la bocha y el sentido de control el monito el gol rápido que lo que hacemos es ir en conducción y tienen una zona de tiro yo ahora se los voy a mostrar una zona de tiro donde tienen que tirar al arco mete gol entra les encanta a todos los chicos siempre cuando están por empezar y esperando a los otros ellos se ponen a hacer mete gol entra que nada uno tira al arco y si mete el gol entra al arco y es el arquero y el otro va a la fila esto está bueno si no son muchas jugadoras después de 4 o 5 ya es demasiado tiempo de espera a mi gusto y podemos hacer o más arquitos o ir variando ¿verdad? ahí también podemos meter un poco el tema del circuito bueno en vez de solo el mete gol entra hacemos un enganche primero un dribbling slalom algo y después tiramos al arco y por último el manchado que el manchado no es el manchado tradicional donde le tenemos que pegar a nadie con la bocha ¿verdad? lo que hacemos son dos equipos es la cancha del manchado digamos y tenemos una reina del otro lado todos saben cómo es el juego del manchado capaz que es acá en Uruguay y en Honduras por ejemplo ¿no? Ernesto en Argentina se juega el manchado si con la pelota del equipo enfrente tenés una reina del otro lado si si no sé en Honduras también por ahora no por ahora no no el manchado es con una pelota como de de voleibol y le tenés que tratar de manchar al equipo enfrente no creo que se llama tal vez como capeador o bola caliente no sé cómo le llaman ah puede ser bueno este juego no es así ¿cómo es? quemado quemado ahí va bueno yo lo llamé así en realidad pero es más que nada por la disposición de los equipos hay un equipo en una mitad otro equipo en otra mitad como si fuera el voleibol también y hay un jugador del equipo que está en la izquierda al fondo del equipo de la derecha atrás de todo el otro equipo y lo mismo de este lado un jugador de este equipo que está atrás del otro y la idea de este juego es tratar de hacerse pases entre el equipo que está acá y los la o las que están de reina digamos del otro lado entonces tienen que tratar de hacerse pases sin que lo frene el otro equipo y a su vez este equipo tiene que hacer pases con ese el primero que llega a 5 a 10 lo que sea gana yo generalmente me gusta ponerle dos bochas entonces hay dos bochas jugando y ellos están muy atentos a interceptar las bochas se empiezan a esto generalmente lo hacemos para un poquito más grandes no tan a nivel inicial pero empiezan a hacer estrategias también quienes van a estar defendiendo quienes van a estar porque al haber dos bochas uno se tiene que ocupar de una y otros de otra ¿verdad? y bueno estamos practicando el pase la recepción porque si la recepciona es un punto pero si se le desvía se le va no vale el punto ¿verdad? entonces estamos practicando la recepción estamos mirando practicando la visión periférica también porque yo estoy por tirar una pero si me va a venir la otra bocha tengo que tratar de interceptarla para que el otro equipo no la agarre a los chicos les encanta ese juego pero ya lo uso un poquito más grande ya a partir de quinto quinto de primaria cuarto, quinto no en los más chiquititos pero es un juego que a los chicos les encanta la verdad bueno acá hay un ejemplo a ver díganme si se ve bien es un ejemplo del gol rápido es un videíto ustedes van a ver que hay una línea punteada y una línea y una línea llena digamos que es un área más grande y un área más chica donde las chicas tienen que ir en conducción y una vez que entran en esa zona en esa zona tienen que tirar al arco no se pueden pasar ni pueden tirar de antes entonces van en conducción y cuando entran en esa zona tiran al arco acá había sido empate entonces van de vuelta díganme si se llega a ver bien a ver yo no lo veo todavía aún no se ve negra la pantalla no es que a mí también se me está viendo negra pero esperen un segundito porque lo que puedo tratar de hacer es verlo por afuera a ver capaz que si la conducción es mínima es muy cortita ahí también ¿lo ven bien? sí sí se ve la guía las que están atrás les dicen pronto listo ya y ahí van y tiran al arco es muy sencillo podemos hacer que la conducción sea un poquito más larga también pero ahí está bueno para que los chicos empiecen a ver que tienen que de repente girar los pies y girar el tronco la cola en el momento de tirar al arco ¿verdad? porque si no la bocha no va para donde ellas quieren y eso los mantiene motivados porque es bastante ágil como ven van al final ahí jugaron ellas de vuelta porque habían empatado y tenían que desempatar entonces dijeron empate va de vuelta pero si no son seis jugadoras más o menos que pueden tener por esa estación tienen a las de atrás que les dicen pronto listo ya para que salgan a la misma vez entonces también están atentas e involucradas ¿verdad? y bueno y esa es una de las estaciones que yo les decía que las chicas las pueden manejar solas vieron que yo en ese momento estaba del otro lado si les pregunté ¿qué pasó? y me dijeron no que fue empate va de vuelta ah bueno vayan vayan y si tenemos que estar tratando a estar atentas a cualquier cosa que pueda surgir nada eso era por curiosidad nomás no es que había pasado nada ¿verdad? sino para simplemente para decir estoy acá estoy viendo no están solas digamos ¿verdad? que sepan que está la mirada del adulto y bueno y después van girando en las distintas estaciones y después por último vamos a agregarle el tema del circuito nosotros está bueno también ir introduciendo las técnicas individuales en circuitos que podemos ir creando para ir juntando distintos ejercicios acá por ejemplo en este circuito que les voy a mostrar a ver vamos a ver si anda si no lo miro por fuera tenemos de un lado van a ver que hay conos del otro también y podemos ir desde la izquierda de la derecha a ver si ahora anda tampoco qué raro bueno lo miramos por fuera igual pero raro que no me ande porque hace un rato yo lo probé obviamente y andaba bien a ver a ver a veces pasa que se traba desde el powerpoint no le pasa bueno acá tenemos un par de circuitos que vamos a ver acá este ahí vamos practicando salta pelotita acá en el quiebre en el enganche grande yo les decía que después cubrieran bien la bocha con la pierna izquierda por eso ese movimiento exagerado tal vez y lo que hacemos acá es van rotando no sé si vieron antes ahora se los pongo de vuelta que había esta chica que estaba acá está en el arco ¿sí? después sale y pasa la otra la idea es que todas roten por el arco que no se quede una de repente todo el rato en el arco atajando porque si bien les divierte está bueno que todas vayan rotando que todas pasen por el arco y que todas tengan oportunidad de practicar los ejercicios ¿verdad? miren como cubre con el pie izquierdo eso cubre la bocha para que no se la saquen ¿sí? y una vez que entro a la zona de la zona punteada a la otra ya puedo tirar al arco ahí la que tiró al arco se va al arco y la otra se va a cualquiera de las dos filas o rotamos en sentido de dirección horaria por ejemplo este es uno a ver vamos a ver el otro ah no este no era espera un segundito lo quise hacer así pero acá acá hay otro circuito donde vamos haciendo slalom de repente derecho y revés eso lo vamos cambiando nosotros ¿verdad? ahí le metió un giro y acá vamos a hacer por ejemplo un doble quiebre eso son distintas técnicas que vamos aplicando las juntamos ¿sí? a ver vamos a volver acá a la presentación no tengo más sí quería ver ahora después les voy a mostrar un partidito que solamente no por mostrar el partido el partido en sí porque van a ver que es cortito no es muy bueno en realidad pero para que vean la adaptación de las que les contaba ayer de los partidos que jugamos en espacios más chicos espacios reducidos ¿verdad? no muy reducidos que sea amplio para ellos pero no en cancha grande canchitas de 3 contra 3 y van a ver acá que están los dos arquitos al frente a ambos lados para que las chicas puedan meter en conducción ese el gol no encuentro acá ¿sí? acá buscamos pase está medio filmado de cerca ¿sí? pero no sé si llegan a ver que ahí hay un arquito ¿sí? y acá del otro lado está el otro es muy cortito en realidad pero para que vean que si ven allá al lado hay otra canchita jugando también a la par con más jugadoras ¿lo ven? y tenemos en la cancha grande los tenemos por sectores donde puedan ir jugando en distintos lados entonces tenemos muchas jugadoras jugando a la misma vez aprovechando el espacio en espacios reducidos y ahora volvemos acá a la presentación que tengo unas sugerencias generales para hacerles donde dice un jugador siempre se tiene que ir de una práctica habiendo ganado y perdido como decía como decía Ernesto ayer está muy bueno de que se equivoquen y que tomen de repente la decisión equivocada equivocada en ese momento pero en realidad está muy bueno y le sirve para que para que suceda el aprendizaje para que vayan aprendiendo y mejorando entonces está bueno que un jugador no se vaya siempre habiendo ganado o siempre habiendo perdido si siempre gané creo que ya de repente por ejemplo no tengo más nada que mejorar y está bueno que sepan que siempre siempre hay espacio para mejorar no importa en qué nivel estemos y tampoco está bueno que los chicos se vayan habiendo perdido todos los juegos todos los partidos porque es muy desmoralizador entonces nosotros como educadores entrenadores tenemos que ver bueno nos damos cuenta que alguien de repente siempre perdió y bueno tratamos de que en algún momento gane también como para no hacer trampa digamos sino que bueno ir moldeando las cosas y tratando de que todos los jugadores ganen y pierdan en todos los entrenamientos y después eso no darle igual demasiada importancia al ganar y perder en edades tempranas como les decía ayer nosotros en la competencia de estos de todo primaria le sacamos la tabla de posiciones ¿sí? para eso mismo para no incentivar el ganar y perder que no sea tan importante y darle mayor importancia al trámite de al crecimiento y al al trayecto a lo largo de todos los áreas el proceso va a ser más importante que el el destino final ¿por qué? porque el proceso nos va a asegurar a la larga llegar a buen puerto en cambio si intentamos ir ganando en las primeras instancias de repente por ahí ganamos pero a largo plazo no aprendieron bien algunas cosas y no le dimos demasiada importancia y cuando realmente queremos llegar a ser exitosos capaz que nos juegan contra entonces bueno asegurarnos de que cuando están aprendiendo de que nos salgan bien las cosas y aprenderlas bien para que después los resultados los tengamos a largo plazo ¿sí? después sugerencias como entrenadores dentro de la cancha dentro de los entrenamientos la organización espacial es es súper importante para los chiquitos sobre todo usar por ejemplo conos de colores para darle mayor claridad visual que ellos vean de que el ejercicio de ese esa estación son los conos verdes y aquella otra estación son los conos naranjas y aquella otra estación son los conos amarillos entonces ellos visualmente ya lo ven mucho más fácil ¿sí? y este y se les facilita entender de repente los ejercicios o ver a dónde ir sobre todo en estos que tienen las rotaciones ¿verdad? después este bueno eliminar el no puedo el vocabulario del niño no puedo todavía no me sale pero ya me va a salir muchas veces te dicen ay no puedo y no lo quiero como que no lo quieren intentar más y decir bueno todavía no te sale pero vamos a seguir probando porque ya va a salir o sea incentivar eso del esfuerzo ¿verdad? y que bueno si no me sale ahora pruebo mañana y si no ha pasado pero en algún momento vamos a acercarnos y nos va a llegar a salir y después como les decía tenemos que ser un entrenador activo incentivar y motivar a los chicos corregir 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 todo el tiempo ¿verdad? pero siempre tratar de hacerlo por lo positivo y construir desde el error está bueno de repente vemos que hicieron un pase y le decís está muy bueno eso ahora la próxima trata de probar a ver si lo podés hacer separando un poquito más las manos a ver si te funciona y ahí no les estás diciendo no, está horrible lo que hiciste sino que ah bueno está, pruebo de separar un poquito más no es que lo hicieron más mal lo que sí lo pueden hacer mejor ¿sí? entonces buenísimo ese dribbling que hiciste ahora trata de hacerlo igual pero con la bocha más pegada al palo o trata de hacerlo un poquito más rápido ya que ya te sale así despacito ¿verdad? siempre darles un poquito más pero tratar de construir desde el error ¿viste esto que te pasó? bueno a ver probá si lo haces de esta forma a ver si no te sale mejor entonces ellos no sienten de que lo hicieron mal ¿sí? y que tienen que cambiar todo sino que de a poquito o si vemos de repente varios errores que están haciendo por ejemplo estamos haciendo un push tiene las manos juntas los pies están mal y encima en vez de empezar el palo pegado a la bocha lo empiezan separado ¿qué es lo que tenemos que hacer? corregirle todo a la misma vez es muy difícil para ellos asimilar todos esos conceptos juntos entonces decirle bueno vamos por partes corrijamos primero una de las tres cosas bueno ¿viste donde empezaste el palo? acordate que el palo tiene que empezar pegado a la bocha no lo podemos separar pegado lo hace muy bien ahora probá de separar un poquito más las manos probamos bien acordate del palo que empiece pegadito a la bocha al tercero recién después bueno ¿viste los pies? ahora fíjate separártelos un poquito más a ver si ahora sale un poquito más fuerte la bocha entonces hacemos todas las correcciones pero lo vamos haciendo pautados de a uno cosa de que los chicos lo puedan ir asimilando porque no puedo pensar en tres cosas a la vez no puedo pensar en los pies en el palo y en la posición de mi cuerpo por ejemplo ¿verdad? entonces démosles pautas claras indicaciones sencillas simples y de a uno ya va a llegar ya vamos a corregirle todo pero tenemos que seleccionar qué corregir en cada instancia no todo junto porque es demasiado y al final no van a corregir ninguna de las tres cosas que estaban haciendo mal y después otra cosa de los que yo quería hablarles también era darle que ayer les se los mencioné también es darle más a los más avanzados ¿qué es lo que quiero decir con esto? estamos haciendo un ejercicio estamos haciendo el revés el dribbling arrastrado el quiebre como le digo yo y el dribbling arrastrado como le dice Ernesto ya le sale perfecto entonces después ¿qué es lo que hago? bueno le digo que de repente después de que haga eso cubra con el pie izquierdo como lo estaba tratando de hacer ahí en el ejercicio que vieron ustedes y después que ya me sale eso a esos jugadores bueno a vos que ya te sale probá después de hacer tal cosa entonces el ejercicio está planteado igual para todos pero a algunos chicos les vamos dando algún desafío más como para que dentro de ese ejercicio ellos tengan algo más que los motive que los inste a seguir ¿verdad? y no quedarse con eso porque hago el dribbling largo el arrastrado una vez dos veces a la tercera capaz que ya se aburrieron de hacerlo porque ya le sale perfecto entonces siempre les damos algo a mejorar le decimos muy bien ahora trata de hacerlo con mayor velocidad ahora trata de hacerlo algo pero siempre darles un poquito más para que mantengan esa motivación y esas ganas de mejorar y de seguir aprendiendo ¿sí? entonces ahora les quiero mostrar evidentemente ahora esto tampoco va a andar ¿no? lo voy a sacar y lo voy a abrir desde afuera ¿tiene una pregunta? bueno sí sí buen día este con de acuerdo a los primeros incisos que usted estuvo hablando cuando nosotros tenemos un jugador demasiado competitivo ¿cómo se trabaja con este jugador? esa pregunta es muy importante es muy buena porque siempre nos pasa a todos que tenemos ese tipo de jugadores ¿verdad? entonces para mí ay perdón estoy tratando de salir de ahí a ver no vamos a poder cambiarles la naturaleza de ellos ¿sí? sino que tenemos que tratar de decir bueno no importa en el próximo ganaste está perfecto pero tenemos que tratar de ir moderándolo para que su objetivo no sea siempre solo ganar entonces de repente lo que podemos hacer que era lo que yo les decía ayer que mismo dentro de partidos decimos bueno ahora tienen que hacer tres pases antes de poder meter el gol entonces a mí me ha pasado de tener jugadores que tenía yo tenía una clase inclusiva o sea tenemos tenía una chica que tenía una dificultad para correr ¿sí? no corría bien iba a la clase como todos ¿verdad? y a este jugador que era un varón encima encima digo porque era como más fuerte un poquito más y era grandote para la edad y este y les tocaba en el mismo en el mismo equipo entonces ella generalmente en el uno contra uno a veces un par de veces le pasaba que perdía ella divina Juli nunca nunca este se iba se quedaba mal ni nada ella iba lo intentaba este uno yo trataba a veces de de ponérsela un poquito más fácil de repente pero ella siempre con un espíritu espectacular pero este chico que era súper competitivo se enojaba me decía pero siempre me ponés entonces siempre me ponés con Juli entonces este eso es muy importante tratar de trabajarlo yo lo hablé con él afuera también este incluso hablamos con la mamá y la mamá me dice si yo veo que él es demasiado competitivo se me ponía a llorar porque perdía y encima le tocaba con una jugadora que para él era como que jugaba para atrás porque realmente tenía tenía una una dificultad este pero pero de a poquito él fue viendo también que somos todos iguales todos tenemos la misma oportunidad y por ahí este qué es lo que podemos hacer y vamos a ayudarla de repente ¿no? entonces tratamos de trabajar juntos y realmente es un trabajo donde es muy importante como te decía inculcar valores y trabajar y hacer un compañerismo entonces yo le decía y bueno por ahí tú sos muy bueno en una cosa y de repente precisás ayuda en otra área y otro chico esta chica Juli tiene muchas fortalezas en unas áreas que tú tal vez no las tenés entonces nos tratamos de nutrir todos de todos y ver que lo importante es el trabajo en equipo en este caso ¿verdad? y que vayan aprendiendo que a veces me toca ganar pero a veces también me toca perder y está bueno utilizarlo como enseñanza ¿sí? para poder crecer al principio a los chiquitos les cuesta es verdad no es tan fácil decirles bueno te tocó perder y ya está pero si es un trabajo digamos de hormiga como de todos los días es un trabajo que se va construyendo no vamos a cambiar a ese niño ni lo vamos a hacer entender de un día para el otro ¿no? pero si es algo que vamos construyendo y está bueno si tenemos el apoyo de la familia también está bueno que ellos lo trabajen desde casa y creo que se puede lograr cosas pero con mucho esfuerzo trabajo humildad y sobre todo haciendo estos trabajos como les decía de trabajar en valores desde el principio no sé Ernesto si querés acotar algo con respecto a esto no, no, no está bien yo diría que pasemos a los gestos así dale dejame dejame mostrarles un segundo más estos videitos que son muy cortitos de los desafíos dentro del mismo ejercicio y ya pasamos a los gestos ¿te parece? bueno a ver acá bueno entonces por ejemplo acá tengo un ejercicio que los conos van a ser por ejemplo los mismos ¿ven? hay un zigzag ahí un slalom ¿sí? y después algunos jugadores acá acá algunos jugadores entre el cono naranja y el cono naranja les podemos decir que hagan conducción conducción en dribbling a otros jugadores que de repente que pueden un poquito más les podemos decir bueno vamos a tratar ahora de hacer la motoneta es lo que va a estar haciendo esta niña ahora y este y de repente eso es un para ellos van a ver que se motivan y les gusta mucho los conos son los mismos para todos pero a ella le decís a ella y a las dos o tres o cuatro que se animen este que lo intenten y algunas lo van a intentar y otros por ahí no pero está bueno darles un poquito más entonces ahí vamos a probar la motoneta que son esos saltitos ¿verdad? y acá de vuelta podemos hacer un dribbling o este velocidad conducción en velocidad o como le dijimos a ella que quisiera intentar hacer el avioncito es un es una técnica muy difícil para los chiquititos pero este está bueno si lo pueden hacer que lo intenten por lo menos ¿verdad? ella lo intenta se le cae un poquito antes pero no importa y después acá va a seguir con otro con otro ejercicio y acá viene la segunda parte porque creo que la corté y acá lo mismo acá van a ver que tiene cono amarillo y naranja ¿verdad? naranja y amarillo naranja y amarillo lo que van a hacer ahora es va a ser un quiebre de repente no me acuerdo para qué lado un dribbling arrastrado para todos les decimos que hagan solo el dribbling arrastrado para aquellos que pueden vamos a tratar de una vez que llegue al otro cono de levantarla por arriba ¿sí? entonces esto les va a dar otra motivación a esos chicos que lo pueden hacer ¿ven? ahí y la levanta ahora lo mismo voy hasta el amarillo y la levanto por allá es el mismo ejercicio solo que le podemos ir agregando algunas este algunos desafíos más para los más avanzados y por último creo que es el el último de acá a ver no, ese ya lo mostré perdón acá acá ya sé dónde está este de acá que ya se los había mostrado antes que una vez que ya me sale de repente la levantadita también le podemos dar un poquito más y está bueno de que se animen a probarlo por ejemplo la levantadita con el cambio de dirección en el aire ¿lo ven? se los muestro de vuelta es un saltapelotita y en el aire tratemos de cambiar de dirección que esto realmente es muy difícil pero está bueno que lo vayan practicando y por último les voy a decir algo que me había quedado en el tintero que me olvidé decírselo antes es este si querés ya paramos de compartir Ernesto dale me ha dejado vos yo te espero que termines dale dale este no y por último lo que les quería decir es todos estos técnicos estos gestos técnicos están muy buenos entrenarlos después lo que se nos dificulta muchas veces como entrenadores es hacer que los chicos lo utilicen en el partido ¿sí? porque una cosa es hacerlos así con conos y otra cosa después es que lo lleven a cabo y que lo trasladen a situaciones de partido ¿cómo podemos incentivar eso? les digo una forma que a mí me funciona es dentro de los partidos de entrenamiento obviamente primero poner dos jueguitos de cono por ejemplo si queremos que hagan un salta pelotita o un quiebre o lo que sea que queramos que hagan algún gesto específico que vemos que lo saben hacer pero que no lo usan en los partidos entonces yo dentro de la cancha en unos costados pongo dos conitos de un lado y dos conitos del otro cada vez que los chicos van al cono en primera instancia no se los puede marcar digamos ¿sí? después sí se van a poder marcar y después vamos a sacar los conos y lo tienen que hacer dentro del partido cada vez que los chicos se van y se enfrentan al cono y hacen el salta pelotita el anticorredizo por ejemplo se llevan medio gol entonces cada vez que hacen ese gesto técnico es un medio gol entonces en los partidos es normal que ¿cuánto van? tres y medio a dos o dos y medio a uno y medio y entonces los chicos ¡hey! si hago esto me vale medio gol y vamos perdiendo y bueno vamos arrimándonos de repente y de a poquito van sacando ventajas entonces eso es un incentivo que les encanta porque les encanta poder practicarlos dentro del partido primero los pongo con conitos uno o dos no muchos más porque si no interrumpen y molestan digamos para el juego en sí pero si ponemos solo esos dos los chicos ya saben primero sin marca después sí se les puede marcar cuando se acercan entonces los chicos ya tratan de que no lleguen a esa zona y por último eliminamos los conos y cada vez que yo veo que hacen esa técnica individual en el partido les cobro medio gol entonces digo van tres a dos ¡ah! ahí hizo un quiebre medio gol medio gol para el equipo ahora vamos tres y medio contra dos y este y eso también nuestra forma de transmitirlo y la importancia que nosotros le damos los va a llevar a los chicos a intentar hacerlo y este sobre todo porque les sirve en el resultado ¿verdad? pero va mucho en la importancia que nosotros le demos y si no le sale no le sale no gana el medio gol pero no es que va a perder nada sino bueno lo intentan lo intentan y nosotros le damos la posibilidad y le tratamos de incentivar eso pero si nosotros no le damos las instancias no los incentivamos muchas veces no quedan no salen de hacerlo en los conos y no lo trasladan al partido bueno por ahora nada más Ernesto creo que me distrae bastante bueno vamos a ir entonces perdón dale bueno bueno vamos a ir rápidamente entonces con con lo que son las empuñaduras o agarres ¿no es cierto? como le dicen ahí bueno las básicas esta es una terminología que usamos este podríamos decir no sé en el cono sur acá en Argentina este les digo esto porque a lo mejor ustedes si hacen un curso en Europa lo califican de otra manera lo más importante es que cuando yo le diga al chico que la empuñadura haga empuñadura aplauso él sepa es decir los nombres como cualquier cosa en la vida los nombres son arbitrarios ¿no es cierto? yo tengo la computadora apoyada en una mesa no hay nada en el objeto de esta mesa que me diga a mí que es una mesa por eso en otro idioma le llaman de otra manera son todos la terminología siempre arbitraria lo importante cuando yo diga algo mis jugadores lo entiendan bien entonces ¿para qué me sirve el aplauso? ahora vamos a ver cómo es para pasar la pelota de derecho para pararla de derecho para conducir para girar con el derecho para hacer un quite corredizo que ahora después lo vamos a ver después está la empuñadura reloj siempre en función de lo que es la mano izquierda ¿no es cierto? reloj porque la muñeca se gira hacia adentro como si me estuviera mirando la hora sirve para hacer el dribbling para cambiar dirección para detener la pelota y para un quite ofensivo y después está lo que se llama sartén ¿no? o panquequera no sé cómo supongo que sartén creo que ahí en Honduras también le dicen sartén ¿verdad? el implemento para cocinar ¿cómo le dicen? y sartén se maneja también y sartén también bueno seguramente ahí hay varios que no cocinan por eso no me contestaron rápido pero no importa bueno para todos igual le decimos la empuñadura sartén que me sirve para el jab que es un gesto de quite que después vamos a ver para golpear la pelota de revés hacer una conducción aérea o anticorredizos como me mostró Virginia ahí que son que es levantar la pelota sobre el palo del rival bueno acá vemos entonces rápidamente ¿sí? nos concentramos acá en la B corta que se forma de la mano izquierda ¿ven la B corta? ahora lo ven al mouse ¿verdad? esto es lo que me guía las empuñaduras entonces en la empuñadura aplauso las B cortas están alineadas con la pipa ¿sí? se dice aplauso porque cuando uno aplaude así sobre el palo las B cortas quedan alineadas ¿eh? esto para que dijimos que me servía para parar la pelota de derecho para pasarla de derecho para conducir etcétera ¿sí? bien empuñadura reloj ¿no es cierto? bien ahí lo que vemos ahora es que la B corta está sobre prácticamente la parte redonda ¿cómo lo puedo iniciar? le digo a los chicos que dejen el palo delante de ellos y después lo tomen ¿eh? es una cuestión muy simple se los muestro después le digo por ejemplo a los chicos que dejen el palo en el piso que den una vuelta a la cancha vuelvan y lo agarren de la misma manera y ahí podemos estar chequeando si el chico se da cuenta o incorporó lo que es la toma reloj ¿eh? y después la toma sartén donde la B corta va sobre la parte plana como vemos acá ¿eh? me sirve para levantar la pelota de cucharita para golpear la pelota de revés para hacer el gesto defensivo del jab etcétera perdón y después la B corta sobre el canto por ejemplo para conducir la bocha de revés ¿verdad? ¿eh? entonces o para quitar de revés el quite corredizo revés también se utiliza lo que vemos es que la B corta va sobre el canto del palo bueno vamos a ver entonces en el ejercicio uno ¿qué empuñadura tiene? a ver ¿quién lo dice? rápido vamos el español ¿qué empuñadura tiene? vamos arriesguen a ver empuñadura en B tiene la mano si la B corta pero ¿cuál es? sartén aplauso reloj creo que es la primera reloj creo reloj parece ¿qué le hace pensar que es reloj? es un poco la intuición no recordemos la B corta la B corta la mano izquierda tiene que estar sobre la parte redonda del palo ¿está? bien reloj porque está haciendo un dribbling ahí lo acaba de eludir al jugador bien sartén en el 2 ¿la ven? y en el 3 ¿cuál es? ¿cuál es? aplauso lo dicen bien los aplaudo aplauso muy bien extraordinario perfecto bueno entonces ahora vamos rápidamente vamos ¿cuál es? una atrás de otra empuñadura rápido ¿cuál es? aplauso excelente esta barrida a mano punta de derecho ¿qué empuñadura el jugador de blanco? el lo ¿por qué? ¿dónde están las B cortas? la de cortas ¿no están alineadas con la pipa del palo? es aplauso igual aplauso excelente la coreana la jugadora coreana en la conducción ¿qué puñadura? ¿reloj? ah la coreana es igual aplauso aplauso excelente quite corredizo bloqueo o bloqueo ¿qué puñadura de la jugadora de rojo? sartén sartén la B corta ¿dónde está? esta es difícil por la perspectiva lo mismo aplauso esta para el dribbling el jugador español ¿dónde está esa B corta? ¿eh? reloj reloj excelente esta el australiano reloj bien esta esta jugadora es de mi club Agelena Stepnik ¿qué empuñadura tiene? reloj ¿eh? ¿cómo? no escuché perdón el reloj también porque lleva el palo con la mano izquierda y la B la tiene en el puñado la B corta ¿está sobre la parte plana o sobre la parte redonda? creo que sartén sartén excelente conducción aérea sartén 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 excelente golpe de canto de revés ¿qué empuñadura? reloj ¿dónde están las B cortas sobre la parte plana o redonda? ¿qué les parece? esta hay que pensarla la parte plana del palo ¿está para arriba o para abajo? sartén entonces sartén muy bien conducción de revés ¿dónde tengo la B corta? ¿dónde la tiene? reloj reloj esta era una empuñadura que es más complicada va sobre el canto bien y el quite corredizo acá del argentino que ya lo pasó ¿cómo tiene la B corta? sobre el canto para conducción y quite de revés perfecto bueno bárbaro bueno lo que vamos a hacer Virginia si querés ahora empezamos con los gestos con bocha dale dame un segundito salvo que haya alguna pregunta rápido si no arrancamos ¿eh? ¿quedó claro la empuñadura? bueno ninguna pregunta dale Virginia entonces dame un segundo ya voy sí ahí quería abrir esto ahora voy a poner para compartir pantalla les pido disculpas que no pude sacar los videos espero que lo vean bien porque son de online no los pude bajar me los iban a mandar y bueno no no se pudo así que bueno espero que igual se puedan ver bien lo primero que vamos a hacer ahora es la conducción que les voy a mostrar ¿sí? en la conducción van a ver que ahora vamos a hacer desde cono a cono ¿verdad? y lo importante para enseñarle a los chicos de la conducción es primero que nada la postura no doblar tanto el tronco sino flexionar un poco las rodillas ¿verdad? ahí lo está haciendo de forma exagerada este pero bueno separar las piernas tratar de mantener la postura lo más erguida posible y la bocha la vamos a llevar adelante del pie derecho ¿sí? lo más separado del cuerpo posible ¿verdad? entonces ahora vamos a mostrar rápidamente la conducción ¿sí? ahora van a ver que a la vuelta ella la tiene medio al costado también entonces tratemos de corregir y ponerlo un poquito más adelante dentro de lo posible siempre manteniendo la postura bastante erguida lo más erguida posible ¿sí? y esté flexionando las rodillas un error que muchas veces nos pasa ¿sí? es que cuando van en conducción se tuercen para la izquierda nos pasa muchísimas veces eso cuando están empezando y empiezan con la conducción ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? es decirles que saquen el codo izquierdo ¿ven ahí que ya lo está mostrando? que lo lleven adelante un poquito más al codo izquierdo cosa de que eso mismo los va a corregir la dirección sacan el codo y ahí es como que se enderezan y entonces en la conducción asegurarnos que si se están torciendo hacerlos corregir con el codo izquierdo ¿sí? ven que está sacadito bien para afuera eso nos asegura de que vayan más derechitos ¿alguna pregunta por ahora? esperen que vamos a cerrar este no me deja verlos ¿sabes lo que me pasa? que tengo las barras adelante mío y no puedo hacerle click ahí ah si no no importa yo lo que pasa ya los tenía preparados los hago de vuelta de acá bueno lo tenía ¿cómo se puede hacer esto? yo ya lo había este preparado desde el minuto donde lo iba a poner ¿verdad? ¿se puede cerrar esto acá? ahí va ahora sí bueno ahora la técnica que vamos a hacer es la técnica del push ¿qué es lo que tenemos que hacer? tratar de que las chicas estén con los pies separados ¿sí? decir que si vamos a hacer un pase de push no tenemos que estar de frente sino de costado ¿verdad? el que va a apuntar el a dónde voy a tirar es mi hombro izquierdo y para hacer esta técnica lo que hacemos es el palo empieza pegadito a la bocha manos separadas la bocha empieza en frente al pie izquierdo ¿sí? y lo que hacemos es arrastramos la bocha hasta el pie de adelante y cuando la bocha llega al pie de adelante les decimos que la suelten importante también una vez que lo empiezan a hacer que acompañen con el movimiento de las piernas ven que ella se pone todo el peso del cuerpo en la pierna izquierda perdón en la pierna de atrás en la pierna derecha y después a medida que va trasladando la bocha de un pie al otro lo que hace es traslada el peso del cuerpo entonces traslada junto con la bocha el peso del cuerpo para despedir la bocha nuevamente a ver a ver dónde estoy porque yo le voy a cortar ahora ya lo van a ver es traslado el peso del cuerpo y lo suelto ¿verdad? y ahora lo mostramos más de más un poquito más lejos que lo que ahí muestro es que en vez de ponerse de frente lo que tenemos que hacer como decíamos recién es ponernos de costado si voy a hacerle el pase al cono como es lo que va a hacer ella entonces se pone de costado el que apunta a dónde voy a hacer el pase es mi hombro izquierdo y este ahí está como está mostrando y vamos a hacer el pase panos separadas arrastro y hago el pase de push y ven que se ve muy bien el traslado del peso del cuerpo de un pie al otro bueno ahora paramos este alguien tiene alguna duda con respecto a este gesto cosas a corregir que el palo empiece pegadito a la bocha siempre verdad tratar de arrastrarlo lo más posible muchas veces lo que hacen los chicos es lo arrastran como hasta la mitad de los dos pies y después la sueltan eso no les va a permitir tanta fuerza fuerza y también les va a variar un poco la dirección cuando ellos lo sueltan antes se le va a torcer para un lado o para el otro y después también muchas veces se ponen muy frontales en el momento de hacer el tiro entonces se les va a abrir para su izquierda que es lo que tenemos que hacer corregir y que el hombro izquierdo sea el que apunte y como lo más fácil para corregir eso es asegurarse que los dos pies estén alineados enfrente y no abierto el pie izquierdo que es lo que generalmente hacen se ponen más frontal ahora después vamos a ir ahora vamos a ir al derecho y revés yo ya lo tenía pero bueno lo pongo de nuevo bueno para hacer el derecho y revés empezamos chiquito tratando de mantener la bocha lo más junto al palo posible de no separar el palo de la bocha importante a tener en cuenta acá es que la mano de abajo y la derecha queda flojita y hace más bien como guía para este movimiento una vez que ya le sale ese chiquitito o también junto con el derecho y revés chiquito lo que hacemos es el derecho y revés ancho de hombros llevamos la bocha de un pie hacia el otro y eso que está mostrando ahí es muy importante una vez que hacemos este tipo de ejercicios no hacerlos muy largos y hacerlas estirar la espalda porque si bien nosotros tratamos de inculcar de que y de y de poner énfasis en que el tronco sea lo más recto posible y flexionar las piernas un poco si van a a flexionar la espalda digamos y si no las hacemos descansar y estirar la espalda después les va a doler entonces acompañamos con el cuerpo el movimiento de un lado a otro de un pie a otro te ve y ven como la mano de abajo queda flojita si y la que hace más el movimiento va a ser la mano izquierda una vez que ya le empieza a salir vieron de tratar de no separar el palo de la bocha lo más pegado posible y una vez que le empieza a salir le empezamos a pedir de que lo haga un poquito más rápido también verdad ahí lo más amplio posible lo hacemos bien y después lo empezamos a pedir de que lo haga más rápido fundamental eso de acompañar aunque lo hagamos más rápido yo siempre le pongo énfasis en que la frenen de un lado al otro para tener bien el control porque si no se empieza a descontrolar digamos y no tienen tanto dominio entonces la llevo y la freno la llevo y la freno la llevo y la freno y ahí la empezamos a hacer aunque seamos más rápido siempre la llevo y la freno ¿alguna duda en cuanto a este gesto técnico? a ver vamos a pararla acá bueno y ahora vamos a poner uno que yo le digo el quiebre ¿sí? este que es el que Ernesto le dice el dribbling arrastrado este perdón perdón Virginia una pregunta si tuvieran que enseñar este gesto ¿qué empuñadura sería? ¿cuál? ¿qué le dirían? no a vos a la pregunta a la audiencia ¿qué empuñadura implementarían con este gesto? reloj muy bien perfecto Bárbaro excelente bueno acá les voy a mostrar déjenme ver si es todo sí este se lo voy a mostrar y ya se los pongo con audio este eh ahí descanso yo ¿qué empuñadura a la audiencia No se escucha el audio, no sé si los otros escuchan. Ah, perdón. Vamos a ver de subir acá. Lo ponemos de vuelta. Gracias por avisar. ¿Ahí? Sí, sí se escucha ahora. Lo podés ir redactando vos, Virginia, si no. Sí, sería bueno que usted también lo vaya explicando. Bueno, entonces le bajo el volumen. Lo que decía es que el quiebre este es un revés grande, ¿verdad? Que es una forma de eludir al contrario, un revés grande. Y después, una vez de que hago el revés grande, es importante tratar de arrancar en velocidad para terminar de pasar al contrario. El segundo paso, una vez de que ya me sale este dribbling arrastrado, después de que ya lo hice, es agregarle el amague. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos la bocha, amagamos con el palo por delante de la bocha, ¿ven? Y después me la llevo. Si podemos agregarle el movimiento del cuerpo que ven ahí, mucho mejor, ¿ven? Que yo me voy con el cuerpo y el palo, pero la bocha queda. ¿Para qué me sirve esto? Para amagarle al contrario, que voy a ir en una dirección, pero después, o sea, que lo llevo a que se vaya a defender más para ese lado, y después me voy a escapar por el otro lado. ¿Alguna duda? La pregunta, ¿qué les parece a ustedes, qué empuñaduras está empleando en esa secuencia que mostró Virginia? ¿Es siempre la misma? ¿Fue siempre la misma? ¿Hay más de una? Hay más de una. Al principio hace aplauso, luego cambia lo que es reloj. Bien, perfecto. Eso es muy importante para nosotros como entrenadores. Bárbaro. Bien. Adelante. Vamos al otro entonces. Ahora vamos a ir al hiebre con un paso más todavía, que es el saltapelotitas, ¿verdad? El anticorredizo. Hacemos lo mismo. Y después lo que vamos a hacer es, tenemos que dejar que la bocha se suba al palo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es acompañar ese movimiento hacia adelante y por arriba de los conos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que abrir bien la cara del palo para permitir que la bocha se suba al palo. Si nosotros lo ponemos muy vertical, si nosotros lo ponemos muy vertical, el palo va a frenar la bocha y no va a permitir que se suba al palo. ¿Ven? Ahí dejamos que la bocha se suba y va hacia adelante. Y lo mismo después lo podemos hacer para el otro lado. Lo que tenemos que tener en cuenta si lo hacemos para el otro lado es que de este lado vamos a tener el derecho del palo de los contrarios. ¿Ven? Así como estoy mostrando. Entonces lo que tenemos que asegurarnos es hacerlo bien amplio para poder pasarles por arriba del palo. Entonces hacemos lo mismo. Dejamos que la bocha se suba, ¿sí? Y lo vamos a levantar de revés. Entonces, no podemos frenar antes, ¿sí? Ah, ahí que el palo no quede muy vertical para que no se frene y tampoco frenarnos antes porque si no, no pasamos por el contrario. Si lo dejamos ahí entre medio de los pies, ¿verdad? Porque va a estar con el derecho del palo. Entonces dejamos bien amplio allá y para asegurarnos de que el palo no frene la bocha, tenemos que bajar la mano izquierda más cerca del piso. ¿Se entiende? Una vez que hacemos la rampita para que la bocha se suba, ahí acompañamos el movimiento hacia adelante. Bueno, a ver ahí. Sí, es el mismo movimiento, tanto de izquierda como de derecha. Ahí se ve un poquito mejor. Dejamos que la bocha se suba y vamos hacia adelante. Y, esperen que estoy tratando de salir. Ahí está. Y, por último, vamos a estar mostrando las dos guadañas, perdón, o barrida de revés. Que tenemos acá, que vamos a hacer desde el... Ahí. Para poder hacer el pase de guadaña o de barrida de revés, en vez de ponernos de frente como nos pondríamos con el push, nos tenemos que dar vuelta. Y ahora el hombro que va a apuntar a donde yo voy a hacer el pase, no va a ser el hombro izquierdo, sino va a ser el hombro derecho. ¿Verdad? Entonces, le vamos a pegar con el canto, ahí donde mostró esta alumna. Con el canto, o sea que, como diría Ernesto, tenemos la toma, sartén, ¿verdad? Con el palo vamos a apuntar y con ese hombro, el hombro derecho, vamos a mostrar a dónde va a ser el pase. ¿Cómo nos tenemos que hacer? Nos tenemos que separar de la bocha, dos pasos más o menos, un poquito más que lo que ella separa, si ahora van a ver que ella se corrige un poquito y se va un poquito más para atrás, ¿sí? Y el pie que da el paso es el derecho, y vamos a marcar una L, con la toma sartén, una L entre la bocha y el palo donde comienza. ¿Ven? Entonces, recorre el palo arrastrado y le pega. ¿Qué es lo que pasó ahí? La pierna izquierda de ella, que es la de atrás, no se flexionó tanto. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que la pierna de atrás, ¿sí? Ahora ella se va a apuntar. La pierna de atrás flexione bastante para no pegarle con el lado curvo, porque muchas veces le pegamos con el lado curvo, ¿sí? Por no flexionar la pierna. Entonces, si flexionamos bien, le vamos a estar pegando con el canto del palo, que es con donde le tenemos que pegar, ¿verdad? Ella lo va a mostrar. Esto empezamos mostrándolo y haciéndolo con la bocha quieta. Pero, después, una vez que ya me sale con la bocha quieta, le vamos a ir agregando y haciéndolo en movimiento. Esperen un segundo, que estoy enzifando porque me estoy quedando sin batería. A ver... A ver, una vez más. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a agregar el movimiento previo. Lo importante de cuando le agregamos el movimiento previo es el cambio en la toma, ¿sí? Estamos agarrando el palo de una manera y ahora van a ver que ella cuando... No sé si lo llegaron a ver ahí, pero después en el otro se ve bien. Cuando ella se tira la bocha hacia adelante, lo que va a hacer es cambiar la empuñadura a la toma sartén. ¿Ven? Ahora vamos a adelantar un poquito. Y acá lo vemos aplicado también de repente a un otro juego. Entonces, acá le vamos agregando porque también lo que podemos hacer es... Esto nos sirve como pase o también nos puede llegar a servir como tiro al arco, ¿verdad? Cuando no tenemos mucho espacio como para girar, entonces lo podemos usar como un tiro al arco. Y ahora lo vamos a ver... Y acá lo que quise hacer, pues para finalizar, es como juntar los distintos gestos técnicos que estuvimos viendo, ¿verdad? Con este lado, bueno, el slalom que no lo vimos, pero sí el saltapelotita. Ahí abrí demasiado la cara del palo y me salió levantada. Que no es para el pase, pero sí sirve para los tiros al arco, ¿verdad? Y ahora del otro lado, hacemos el quiebre. Quiebre con saltapelotita. Y terminamos con el tiro de guadaña. Como ven, este tipo de ejercicio se puede hacer tanto a nivel principiante, digamos, como para más grandes, ¿verdad? Lo importante es tratar de trabajar bien la técnica y que nos sirva para todas las edades. Bueno, creo que ya está, ya termina. Termine con... Ahí va, terminamos con ella, mejor. Bueno, y con esto yo ya estaría, si te parece. El push, ahí lo tenías. Sí. Bien. Perfecto. Bueno. Una consulta como una retroalimentación en relación a los agarres o empuñaduras y a las diferentes conducciones. ¿Cuál es el orden que recomiendan? ¿Qué empuñadura o agarra enseñar primero? ¿Con qué conducción empezar o se combina o cómo? Sí, lo primero, lo básico es, los gestos básicos son llevar la pelota, pararla y pasarla. Siempre hay que empezar en ese sentido con los gestos que son de derecho y no de revés. Entonces, la empuñadura básica, la primera que tengo que enseñar es el aplauso. Eso es lo primero para introducir el tema de la conducción de llevarla simplemente, pararla de derecho y hacer un pase de push, por ejemplo, de derecho. Eso es lo primero que tengo que enseñar. Después, la empuñadura que sigue es la empuñadura reloj. Para poder usar el flanco izquierdo, o poder, cuando conduzco, parar la pelota, o poder cambiar la dirección hacia mi derecha o hacia mi izquierda. ¿Se entiende? Porque en el hockey es muy fácil ir hacia mi izquierda. Naturalmente, el palo me lleva. Lo que es más complicado es ir hacia mi derecha. No sé si eso era lo que preguntabas. Sí, sí. Bien. Bueno. ¿Virginia, sigo yo entonces con los gestos sin bocha? Sí, dale. Bueno. Muy bien. Bueno. Vamos. Acá vamos a ver los gestos básicos. Hay muchos. El hockey tiene muchos gestos, pero nosotros tenemos que, este curso apunta a eso, ¿no? A lo básico. Lo primero que enseño. Lo primero que enseño es el quite que nosotros le decimos corredizo. O se puede decir también bloqueo. Los españoles le llaman bloqueo. Al chico, lo primero que le tengo que transmitir es la idea, es decir, yo puedo, cuando un oponente tiene la pelota, puedo buscar para quitarlo, para ir a buscarlo para quitarle, o puedo esperar que él venga y yo le pongo el palo y se la quito. Eso es lo primero que tengo que enseñar, con la idea de que el adversario viene y yo, como dicen los españoles, bloqueo con mi palo. Nosotros acá le llamamos quite corredizo. Entonces, es cortarle la trayectoria a un jugador que viene con pocha. Las cosas importantes acá que nosotros vemos, puede ser con una mano o con dos. Ustedes lo ven, con una mano, donde tengo más alcance, y con dos. En cualquiera de las dos situaciones, el centro de gravedad está abajo, las rodillas bien flexionadas, la empuñadura, ese aplauso, y el brazo bien estirado, bien por delante. Y lo que justamente es la idea de cortar el avance del rival. Y la posición del palo, ustedes la ven bastante horizontal en el campo. La aclaración de una mano y dos. Si se puede con dos, uno tiene más fuerza, pero a veces tiene que efectuar el quite con una, con la izquierda, porque tiene más alcance. Lo que sí, cuando uno lo hace con una mano, apenas entra en contacto la bocha con nuestro palo, tiene que agregarle la segunda mano, que es la mano derecha, para poder disputar la pelota y planear la próxima acción. ¿Está? Bien. Ahora vemos algún ejemplo. La del equipo blanco, vemos quitando, bien el palo, bien la postura, bien abajo, con el palo horizontal. Acá con dos manos, en la primera vimos una mano. ¿Se puede ver el video? Sí. Bien. Sí, se ve, claro. Bueno, ahí ven la postura, las manos, la empuñadura, dijimos que era aplauso. Con mucha firmeza con dos para la próxima acción. ¿Estamos? Bien. Pregunta sobre esto. Es el primer quite que nosotros enseñamos. Voy a acotar algo que es fundamental en ese quite, en ese quite bajar el centro de gravedad, ¿verdad? Sí. ¿Está? Bien. Perfecto. Entonces, acá... Es decir, una cosa muy sencilla, porque nosotros tenemos que hacer cosas muy sencillas al principio. ¿Cómo practico? Un poco la distancia, entre 3 y 5 metros, el jugador que avanza, que es el jugador celeste, ¿verdad? Acá es la trayectoria del equipo celeste. El otro lo espera y simplemente coloca el palo. Es importante ir graduando la velocidad del jugador que ataca celeste, que al principio vaya más lento, ¿sí? Hasta que se sienta la seguridad, que no se va a golpear el jugador defensor, que pase bien por el costado. La indicación de que el hombro derecho del defensor, en este caso del jugador rojo, tiene que estar alineado con el hombro derecho del atacante, en este caso del azul. ¿Está? Bien sencillo en un principio, ¿sí? Para que vaya tomando confianza. A medida que va tomando confianza y lo hace mejor, entonces va tomando más velocidad el atacante. ¿Está? Bien. Ahora vemos el de revés, ¿sí? En una situación indoor, en pista, acá a la derecha y a la izquierda en césped. Lo importante acá, también la misma idea de bloquear el avance del atacante, ¿sí? La colocación del palo horizontal e inclinado levemente hacia adelante, porque si no me vence, lo coloco detrás, el atacante con la fuerza me vence el palo, ¿sí? Y ven apoyada la mano izquierda sobre el piso para cortar y para obtener también firmeza en ese quite. Bien. El jab, que es un quite que en realidad puede ser utilizado como dos cosas, como un amague, como un elemento de presión, o como quite en sí mismo. La diferencia va a estar en si la pelota está separada del palo rival o no. Bueno, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. La terminología. ¿Alguien sabe de dónde viene el jab, que es una palabra inglesa? ¿Alguien lo sabe qué significa? ¿Y lo podemos asociar con otro deporte? ¿A quién le gusta el boxeo, por ejemplo? ¿Hay alguien que le gusta el boxeo? Lo que he visto es en el kickboxing que el jab es como un golpe de quijada, a la quijada, ¿sí? Como un gancho, ¿sí? Sí. Es decir, lo que hace el jab, acá en Argentina en el boxeo se dice como punteo, lo que hace el jab en el boxeo es, se hace con la mano débil, no para noquear al jugador, sino para distraerlo. Ok. Es como un amable. La mano hábil, la fuerte va atrás, que es la que mayor recorrido. Entonces, con la mano adelantada, lo mismo que el hockey, ¿sí? Semi flexión, trabaja ahí cortito como para distraer. Entonces, el jab puede ser, usarlo para distraer, para obligar al contrario a que mire la pelota en vez de mirar el campo. Entonces, lo hago de sacar la vista del campo y mirar su bocha para protegerla, entonces lo presiono. En el caso de que la bocha esté separada del palo, puedo terminar quitando. Ahora vamos a ver. Y es como un golpe hacia la bocha, ¿eh? Así lo podemos empezar enseñando a los chicos, ¿sí? Entonces, con esta técnica generalmente el defensor no tiene la intención generalmente, ¿no? De ganar la posesión inicialmente. En este caso lo utilizaría como el boxeo, ¿no? El principal objetivo es, digamos, detener el avance y crear una situación donde le permite al equipo defensor recuperar la bocha. Entonces, el jab puede desviar lo que decía antes, la atención del atacante. Un defensor puede pinchar, esa es la palabra que a veces le decimos a los chicos, ¿no? Golpear, pinchar la bocha, ¿eh? Lejos del portador con el fin de permitir a otro compañero que gane la posesión. Es decir, yo vengo corriendo, pincho la bocha para sacársela al contrario y pasar y que la aproveche un compañero, ¿eh? Se puede utilizar en varios sentidos, ¿sí? Bien, acá lo vemos. En este caso estamos viendo la jugadora galesa contra una escocesa. ¿Dónde? Ahí ven la empuñadura. ¿Qué empuñadura tiene el jab? ¿Se acuerdan? La sartén. La sartén, la B corta sobre la parte plana, ¿eh? Entonces, la jugada anterior no la tenemos, pero podemos intuir que se le separó el palo, la bocha del palo y puede efectuar el jab, en este caso, como un quite. Pero en este caso, ¿qué es lo que vemos en la foto? A ver, ¿quién se anima a decir lo que ve? Tratar de no leer, mirar la foto. ¿Qué les parece? La distancia y la posición de las piernas. Bien. Perfecto. ¿Yo puedo aportar algo? ¿Puedo contestar? Bueno. Como dijeron ahí recién, al estar tan lejos, en realidad es como difícil de que pueda recuperar desde ahí la bocha, ¿no? Claramente está llegando como para molestarlo y que no pueda tener la visión para el resto del campo para hacer el pase. Claro. Ahí va a ser el jab para molestar nada más y para desviar la atención y que se mantenga en la bocha y no en el campo. Claro. Entonces, lo que dice Virginia es importante porque vemos la cabeza de este jugador que no está mirando al área. ¿Qué está haciendo este jugador? ¿A dónde mira? Está mirando la pelota, la bocha. Entonces se aísla de sus compañeros. Entonces podemos decir que el defensor alemán, en este sentido, está empezando a ganar su duelo defensivo porque está logrando lo que él quería. Inicialmente. Bien. Bueno, y acá ejercidos muy sencillos. ¿Sí? En estos espacios. Tomamos las yardas casi como un metro, ¿no? 0,92 centímetros. Entonces, que tengan que pasar a ingresar, digamos, pasar esta línea inicialmente, ¿sí? Después puedo empezar a poner puntajes y pongo dos arquitos para que el defensor, en este caso que es la X, lleve a su atacante hacia qué lado. A ver, ¿qué se acuerdan de ayer? ¿Ustedes lo ven a estos dos arquitos, verdad? Sí. Y se traen puntos y un punto. ¿Por qué les parece? ¿Qué es lo que ven de este ejercicio? ¿Y por qué les parece que se asigna esos puntajes? El miércoles pasado lo hice. ¿Se acuerdan? Lado fuerte, lado débil de ayer. ¿Qué podemos decir sobre eso? Qué callado que están hoy. Eso se relaciona con el lado de que solo por la derecha se puede tener el palo, o sea, para pegar. Y que para los izquierdos era difícil mantener porque no están diseñados los palos para el izquierdo. Y que hay que hacerlos hacia un lado débil del juego, ¿o no? Bueno, a ver. Está bien lo que decís en el sentido que independientemente si soy zurdo o diestro, los palos son iguales, eso es correcto. Pero para cualquiera de los dos, como el palo se toma así, este es mi lado fuerte y este es mi lado débil. Entonces, si yo soy el defensor, si soy la X, vamos a hacerlo acá. Olvídense de esto. Vamos acá. Si yo soy el defensor y yo voy derecho a este jugador, este jugador, si me pasa por acá, este es mi lado débil porque voy a defender con mi revés. Y este es mi lado fuerte. Entonces, como yo tengo que intentar quitar de derecho cada vez que puedo, porque es mi lado fuerte. Si yo, como entrenador, sin decirle nada a los jugadores, esto tiene que ver con lo que es la pedagogía activa, no sé si alguna vez leyeron a Piaget. Yo, como entrenador, puedo venir y poner los conos y digo, acá hay dos arquitos, este vale tres puntos y este un punto. Si la O hace goles acá, suma tres puntos y ya saca un punto. ¿Qué mensaje le estoy dando al defensor? Sin decírselo. Lo que hago es manipular las variables, en este caso el ambiente. Cualquiera de nosotros, ¿qué haría si fuéramos defensores? ¿Qué haríamos? Tratar de... Ah, perdón. Cubular la... Para evitar los tres puntos. Bien. Eso de arranque, ¿no es cierto? ¿Está? Bien. Entonces, tratar de... Con el tema de evitar los tres puntos, lo llevo a mi jugador a mi lado fuerte, que es el derecho. Porque si este jugador se pasa o defiende de acá, le hacen goles de tres puntos. Entonces, se va a ir dando cuenta, sin decirle yo nada, de dónde conviene, cómo pongo mi cuerpo, ¿sí? Y qué es lo que me conviene a ser como defensor. Sin decirle yo nada, manipulando las variables del ejercicio, voy empezando a crear una mentalidad y le voy transmitiendo un concepto. Que en realidad no se lo estoy transmitiendo y tiene que ver con lo que yo hablaba ayer. Tiene que ver con la pedagogía, con el estilo no transaccional, sino transformacional. Asumiendo que hay un conocimiento en estos jugadores que debe ser estimulado y despertado. ¿Me explico la diferencia? Si yo diseño el ejercicio y me paro acá al costado y digo, escúchame, ojo que puse dos arcos, uno de tres y uno de uno. Vos, que no te hagan goles en los de tres. Entonces ya, ese es un estilo transaccional. Yo, entrenador, tengo el conocimiento y te lo doy a vos. ¿Me explico? Entonces, este tipo de ejercicios son los que hacen, van en función de esa pedagogía, una pedagogía activa, moderna si se quiere. Y hace lo que Virginia decía, que nosotros queremos formar jugadores inteligentes. Los jugadores inteligentes se forman cuando los hacemos pensar. Si nosotros le damos todo, no piensan, solamente obedecen. ¿Está? Entonces, con un ejercicio muy sencillito, uno puede trabajar este tipo de cosas. Bueno, esos eran los tres kits básicos, hay muchos más. Pero esos son los que, con los que tenemos que empezar. ¿Estamos? Bien. Bueno, Virginia, vienen ahora los ejercicios aplicativos, un poco que vos tenías. Bien. Mientras vos te preparás, damos dos minutos si alguien quiere consultar, preguntar algo acerca de lo que vimos. ¿Agregar algo, preguntar, dudas? Sí. ¿Hay situaciones específicas a la hora de defender para utilizar los dos tipos de marcaje? Ajá. A ver, repetime la pregunta. Sí, o sea, ¿en qué circunstancias... ¿Se corta? Sí. Yo no llegué a escuchar la pregunta. No sé, tú, no se escuchó. ¿En qué circunstancias se usa el yo? ¿Y en cuáles usamos el otro, el de barrido o el de revés? Claro. Lo que decíamos antes es que, cuando viene un jugador hacia mí, hacia el arco, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que enseñarles a los jugadores es que no corran hacia el delantero que viene. Lo primero es bloquear la trayectoria. ¿Se entiende? Cuando un jugador viene corriendo con la pelota y me enfrenta a mí, ¿sí? Entonces, yo le bloqueo. Sí. Perdón, perdón. No, 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 no sé qué decir. Sí. Sí. Si el jugador viene y se le separa la bocha del palo y se va, por ejemplo, va a depender también de la velocidad. A una velocidad alta del juego, si viene un jugador muy rápido, yo no puedo estar parado y bloquear el delantero. Porque ahí me podría pasar muy fácilmente. Entonces, ahí tenemos que hacer un gesto que son más complejos que se llama un quite acompañado, que es lo primero que tengo que hacer es tomar la velocidad del delantero, apuntar mis pies en dirección a la carrera y después pensar en efectuar un quite corredizo. Pero eso ya no es básico, por eso no lo dimos ahora. Por eso ya no es básico, por eso no lo dimos ahora. Por eso decía, hay muchos quites. Pero primero, cuando nosotros enseñamos, tenemos que enseñar con velocidades bajas, solamente a bloquear. Lo otro es que tendríamos que adaptarnos a la velocidad del defensor, llevarlos a un lugar así, canalizarlos, y después poder quitar. Esas serían las fases. Y el jab es, como dijimos, lo puedo utilizar para presionar, como vimos en la foto, para que antes que se me acerque a mí, efectuar el jab para que mire la pelota, o quitarla como quite cuando la pelota se separó del palo del delantero. ¿Se entiende? No sé si está respondido ahí. Sí, sí. Muchas gracias. Bien. Ernesto, yo quería agregar una cosa del jab. Dos cosas. Uno, como decías vos, está en las fases del quite, ¿verdad? Antes de hacer el quite, ¿qué hacemos? La aproximación, que es donde aproximamos, y más o menos que medimos la velocidad con la que viene, sin entrar al radio de acción en esa aproximación, ¿verdad? Después, como decías, canalizar. Y ahí después es cuando también podemos meter al jab dentro de ese quite, sin llegar a quitar. Una vez que canalicé, estoy presionando y molestando, y cuando el atacante se para la bocha del palo, ahí vamos a poder ir con el quite bajo. Entonces, también el jab puede llegar a ser parte del quite, de las fases del quite, antes de llegar a quitar con un corredizo, generalmente, también. Era como decías tú, Ernesto, es un poquito más avanzado de repente, pero está bueno que sepan que sí también tiene otro rol, como decías tú, en el de la presión, pero dentro del quite también. Claro, mirá. Esperá, a ver. Ahí lo vamos a mostrar. Bueno. Ahí se ve. ¿Se ve? La placa que dice canalización. ¿Están viendo? ¿Se ve, Virginia, la placa? Sí, sí. Se ve la pantalla grande, digamos. No, gestos. No se ve la canalización en sí, ahora. Ahí que se ve. ¿Canalización dice? Las carpetas. Las carpetas. ¿Eh? Uno versus uno. Las carpetas que tenés. Ahí va. Ahí que se ve. Por ahora se sigue viendo las carpetas. Las carpetas se ve. A ver. A ver. Ahí la cerraste. Ahí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno. Bueno. Entonces. Más avanzado. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros tenemos que ir viendo lo que se llama canalización. Es decir. Para quitarle a un jugador que viene en velocidad. No se le puede quitar en el lugar. Porque yo. Es como que me estoy jugando al todo o nada. Entonces. Tengo que llevarlo a una zona del campo conveniente. Generalmente hacia las líneas. Porque las líneas juegan a favor mío. O sea. Hay que reducir el espacio y el tiempo. O se lo puedo llevar a un jugador. A un compañero. Para que le quite él. Lo que sería un doblaje. Pero son cosas más avanzadas. Por eso. No la estamos tratando ahora. Pero bueno. Ya que lo preguntás. Lo vemos. ¿Eh? Entonces. La idea de la canalización. Es que el defensor. Sin tener la pelota. Pueda tomar la iniciativa. Dictándole hacia dónde. Y el comportamiento que tiene que tener el atacante. ¿Está? Bien. Entonces. Acá vemos. En este caso. Está canalizando. Es una jugadora. Que juega del lado izquierdo. Y está canalizando hacia afuera. Hacia la banda izquierda. ¿Eh? Entonces pone su cuerpo. Entre el arco y la pelota. Y el delantero. Y lo lleva. Está diciendo por dónde quiere que vaya. Esto es más. Son detalles. Pero. Acá vamos al ejercicio. Entonces. Lo que. Lo que vemos acá. Es que. El jugador rojo. Se ubica. Entre el. Entre el atacante. Y el. El arco de tres puntos. Por ejemplo. Para que no venga para acá. Y lo que hace es. Decirle. Como viene. Ven la línea curva que toma. El rojo. Se ve eso. No. Sí. Lo ven o no. Cómo corre. En la manera que corre. El rojo. Le está dictando el comportamiento al celeste. Porque si el rojo. Viniera así. Viniera así. Por ejemplo. ¿Qué pasaría con el celeste? ¿Se entienden hacia dónde está atacando el celeste? Acá lean. Atacante celeste. El celeste es el atacante. El objetivo. Acá lo. Leen. Se ve el mouse. El objetivo del atacante es hacer el gol acá. En el arquito de los tres puntos. ¿Lo ven que dice objetivo atacante? Y el objetivo del defensor. Es llevarlo para un costado. Al cono rojo. Entonces. ¿Cómo correría? ¿Cómo se aproximaría el defensor rojo? Para lograr su objetivo. Que es llevar al atacante celeste hacia el cono rojo. Ese es el problema que tiene que resolver. ¿Qué pasa? Entonces. En la manera en que yo me aproximo. En la manera en que me acerco. Al defensor. Va a dictar el comportamiento. Si el jugador rojo. En vez de hacer esta curva. Para cerrarle. Lo que está haciendo es cerrarle el camino acá. En vez de hacer esto. El defensor rojo. Tomaría otro camino. Y vendría por acá. ¿Qué pasaría? Con el atacante celeste. Esa es la pregunta que les hago. El defensa lo estaría conduciendo hacia el lado derecho de él. Del destacante azul. Hacia el área de tres puntos. Es donde los queremos evitar. Por ejemplo. Bien. Tomando el ejercicio anterior de los tres puntos. Sería los tres puntos. Tomando este ejercicio. El arquito celeste. Ajá. Correcto. Entonces. Está muy bien lo que decía. Entonces lo que está haciendo el rojo. Como su objetivo es llevarlo hacia un costado. Lo está canalizando. ¿Cómo lo hace? Porque emplea una manera de correr. Porque emplea una manera de correr. En este caso como si fuera un arco. Que obliga al atacante. A ir por un camino. Si él le tapa una opción y le deja otra. La que le deja es la que le conviene. Al defensor. ¿Me explico? Bueno. Ese es un poco el tema. Bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? Ernesto. Perdón. A mí me gustaría agregar. Un primer paso para practicar el jab. Que a veces. Generalmente lo que nos pasa. Cuando practican el jab. En contra de un jugador. Que tiene bocha controlada. O está dominando la bocha. Generalmente. Hacemos falta. Porque entran en el radio de acción. Y le terminan pegando. Al palo contrario. ¿Verdad? O. Si bien no le pegan. Entran al radio de acción. Quedan adentro. Y no vuelven a salir. Y ahí es cuando lo pueden eludir. Porque están demasiado cerca. Como para alejarse. Alejarse. ¿Me explico? Entonces. Un ejercicio. Bastante sencillo. Para comenzar. Muy sencillo. En realidad. Este. Cuando recién empezamos a introducir el jab. Es poner el cono. De esos bajitos. ¿Verdad? Poner la bocha. Arriba del cono. ¿Sí? Como a los chiquitos les encanta hacer. Poner la bocha arriba del cono. Bueno. Ponen la bocha arriba del cono. Me separo. Más de un paso. Hasta dos pasos. ¿Verdad? Y tengo que empezar con los pies juntos. El palo. Entre medio. Agarrado con las dos manos. ¿Verdad? Doy un paso con el pie izquierdo. Y lo que voy a. Suelto la mano derecha. Y lo que tengo que tratar de hacer es pegarle al cono. O no a la bocha. Al cono. Y sacar rápido el palo antes de que caiga la bocha. ¿Sí? La bocha no le puede pegar a mi palo. Entonces yo. Con los pies juntos. Doy un paso adelante. Suelto la mano derecha. ¿Verdad? Doy el alcance con la mano izquierda. Le pego al cono. Y vuelvo rápido para atrás. Eso los ayuda a tener el movimiento de tirarse y volver. Porque muchas veces. Nosotros como decíamos. Tiramos el jab. No para quitar. Sino para molestar también. Entonces tenemos que poder volver rápido a una situación. Donde yo después pueda ir a quitar. ¿Verdad? Porque yo voy a tirar el jab. Y vuelvo. Tiro el jab. Y me vuelvo a posicionar para quitar la bocha después. Entonces. Con ese juego lo que hacemos es. Le pego al cono. Vuelvo hacia atrás. La bocha tiene que caer antes de que le pegue a mi palo. Al principio les va a costar. Pero después van a ver que lo agarran fácil. Y les encanta jugar a esto. Y después de eso. Podemos empezar a hacer en el uno contra uno. Tratar de pegarle a la bocha. Con un jugador dominando. Primero despacio. Y después sí. Le podemos ir agregando un poquito de velocidad. Y después de que el atacante cometiera una infracción o que el defensa. ¿Cuál de los dos? La pregunta es. El atacante. ¿Cuántas serían las posibilidades de que el atacante cometa falta? Contra el defensor. Mira. A ver. Yo lo enfocaría al revés. Porque el delantero tiene la pelota. ¿Por qué va a cometer falta? ¿Cuál sería la falta? Que le peguen los pies, por ejemplo. Puede ser con los pies o con el cuerpo. Puede ser con los pies o 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 con los pies. Es más probable que el defensor cometa falta. Cuando un atacante viene en velocidad es muy difícil quitar. Por eso uno de los objetivos tiene que ser bajar la velocidad. Es decir, en un espacio amplio, por ejemplo. Y un atacante a mucha velocidad es realmente muy difícil quitar. Por eso se tratan de reducir los espacios. Por eso, digamos, se trata de bajarle la velocidad. Es otra de las cosas que también se trata de hacer.